Amigos, como nos acompañan, hoy estaremos tras bambalinas en la lucha libre, pero no cualquier lucha libre. Estamos hablando de la final de la triple A, esto es lucha por máscara o por cabellera, vamos a ver qué tal. Para que se den una idea, esta es la fila, pero está en la siguiente calle, o sea, das una vuelta así y otra vuelta para entrar. Qué cosas. Se está preparando todo para la lucha libre. Desgraciadamente en la carretera hubo un accidente en las cumbres, es normal, casi siempre pasa eso y pues los luchadores todavía no llegan por ese problema. Nos encontramos en el Coliseo, La Concordia, que anteriormente era la Plaza de Toros. Por razones que son obvias, tenemos la ambulancia, por si en dada ocasión llega una ambulancia que esperemos que... Obviamente contamos con una ambulancia por que vaya a pasar algún accidente, evitemos la prolongación del accidente, ¿verdad? Por eso tenemos a una ambulancia. Nos tocó estar cerca de los luchadores. ¿Qué esperas de esta noche? Pues mira, la gente se ve que viene con buena actitud, viene con buenas ganas de ver lucha libre, así que estamos preparados para lo que se venga. Ya sean castigos, llaves, lo que sea, vamos a tratar de aguantar todo para dar el 100 hacia esa gente, ¿verdad? Y dime, ¿qué esperas esta noche? Pues más que nada dar todo lo que siempre, siempre, cada lucha, siempre voy todo. Todo lo que se dice, ahora sí que prácticamente vengo al 100. ¿Sientes que tienes el potencial para ganar en esta noche? Potencial sí lo tengo, aunque los luchadores sean locales, también no me interesa quién tenga yo frente, siempre dan lo mejor que tengo. ¿Gustas darnos tus redes sociales para que te sigan? Ah, claro que sí, me pueden encontrar en el Facebook como HumbertoMTZMiniScoria, ahí me pueden localizar para dambas lo que tengo en Facebook. ¡Fuerza, eso es lo que tenemos que ser! ¡Gustas darte! ¡Gracias! 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 Hubo un accidente al parecer ¡Gracias! ¡Va a volar! ¡Gracias! 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 En pocas palabras, el de azul se pasó porque lo azotó en la cosa que parece tierra, pero no mames, está más duro que cualquier cosa pero no mames, está más duro así como huenta, dynamicas y creer sin temperamentos ¡A bijvoorbeeld! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.